Módulo académico de aprendizaje Telecomunicaciones Unidad didáctica 2 Sistemas de comunicaciones comerciales, aplicaciones y servicios de telecomunicaciones En la segunda unidad didáctica se contextualizan los aprendizajes obtenidos en la unidad 1 para estudiar sistemas de comunicaciones comerciales actuales con sus especificidades técnicas Entre estos se encuentran sistemas de radiodifusión sonora y de televisión sistemas de telefonía conmutada y telefonía móvil celular sistemas satelitales y de posicionamiento global, entre otros Aquí se analizan las prestaciones y funcionalidad de los equipos e infraestructura de telecomunicaciones presentes con el propósito de evaluar su eficacia en diversos seccionarios de aplicaciones y servicios de usuario final enfatizando en los que tienen alguna incidencia en el sector transporte Esta unidad le será de gran utilidad a la hora de evaluar y recomendar cuál sistema de telecomunicaciones tendrá mejores prestaciones para incrementar la eficiencia y la productividad en labores administrativas y logísticas propias del perfil profesional del tecnólogo en operación integral del sector del transporte Es de vital importancia el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación AEE relacionadas con el desarrollo temático y competencias de la unidad didáctica a la hora de establecer criterios y evaluar parámetros operativos en sistemas de comunicaciones comerciales específicos ¡Gracias!